Nos asomamos a la City Cordobesa. ¿Quieren saber ustedes cómo es el comportamiento en la City? ¿Qué pasa con el dólar en el día de hoy? Ayer había en algunos lugares donde se podía comprar a 140 algunos arbolitos, ¿no? Arbolitos. 140, 150, 160. Y ahí seguía, ahí trepaba. No había un precio, un desorden enorme. Y esto queda a la clara de esta verdadera incertidumbre en la que estamos todos. Hay un gran parate y los bancos han decidido directamente no hacer operatorio en dólares. Es decir, que es nuevo esto, no pasó nunca. No, nunca pasó. Nunca pasó. Bueno, nos asomamos a la City. Mónica Reviglo está allí. Hola, Mónica. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola. ¿Cómo les va, compañeros, compañeras allí en estudio? Y bueno, a ver, ¿cómo les cuento? Hace mucho calor. Yo quiero graficar lo que está pasando acá. Hace un calor terrible, pero hay mucho sol. Pero ¿saben qué? Es como que uno está en el freezer aquí en la City de la ciudad porque no hay prácticamente actividad ni de compra ni de venta. Yo digo prácticamente porque lo único que lo están haciendo y que en muy poca cantidad, según nos han dicho, son los arbolitos. En las pizarras de todas las casas de cambio están apagadas, no hay cotización y, según lo que nos ha dicho, no hay operaciones. Está todo frío, está todo helado. No hay cotización y tampoco hay operaciones. ¿Por qué? Porque la gente que quiere comprar dice, no, está muy caro. Y la gente que quiere vender, ¿qué es lo que dice? No, yo me los guardo por las dudas, suba un poco más. Bueno, la especulación lógica de este país prácticamente eso es histórica. Esto ha pasado absolutamente siempre, cada vez que hay un movimiento como el que hubo en el dólar. Decíamos que los únicos, no hay actividades en las casas de cambio, tampoco en los bancos, tampoco hay, digamos, ningún tipo de cotización en las pizarras. Si le hemos estado hablando con los arbolitos, dice que ellos están trabajando el dólar a esta hora, 135 para la compra y 142 para la venta. Es decir que siguen más o menos manteniéndose los niveles de ayer, pero que prácticamente nadie viene a querer comprar o vender el día de hoy. Y sí.